Hola, soy Fer, promotor virtual de BrioLite. Quiero presentarte esta herramienta que te acompañará en la administración de tu tienda. Esta transformación digital es mucho más que una aplicación para realizar pedidos. Es nuestra oportunidad para estar más cerca de ti y seguir creciendo juntos. BrioLite es una aplicación gratuita, muy fácil de usar y que puedes descargar desde cualquier dispositivo móvil. A través de esta, podrás encontrar todo nuestro portafolio de bebidas. Podrás marcar como favoritos los productos que más consumen tus clientes y disfrutar de promociones que pueden ayudar a crecer tu negocio. Para facilitar tu compra, te asesoramos con un pedido sugerido de acuerdo a tu historial de compras. Para concluirlo, solo necesitarás agregar los productos que requieras a tu carrito de compras con filmador. Además, podrás revisar tu historial y monitorear tu pedido actual. Recibirás notificaciones de confirmación y tendrás un mejor seguimiento. Al momento de recibir tu pedido, realizarás tu pago contra entrega a nuestros choferes y ayudantes de reparto. Al finalizar, podrás evaluar el proceso del pedido ayudándonos a mejorar la calidad de nuestro servicio. Adicionalmente, la aplicación cuenta con un módulo de contacto para cualquier duda, queja o sugerencia a nuestro servicio. Las innovaciones son relevantes cuando éstas nos acercan a nuestros clientes. Y con Brío Light, innovamos para hacer crecer tu negocio, para mejorar nuestro servicio y para fortalecer nuestra comunicación. Únete a esta revolución digital. Tecnología que te hace ganar. Brío Light.